Hola a todos, bienvenidos al canal a esta entrega de 16 de abril de 2021. Es para comunicaros que hoy a las 10 de la noche en el programa de María Montero, La Ventana Indiscreta, en Radio Inter, intervendremos, intervendrá mi padre, también creo que el policía serrano, no sé si el juez presencia también, o Luis José, bueno, se hablará del expediente Royola a las 10 de la noche en el programa de María Montero, Radio Inter, La Ventana Indiscreta. Lo podéis sintonizar por radio o por internet también se puede capturar. Pues nada, era para comunicaros esto y máxima difusión.